un grado la temperatura, estamos a 15 grados en estos momentos y la máxima que estamos esperando el día de hoy en los 35 grados es un día mayormente despejado en la comarca lagunera donde ojo, hay que mantenerse con una chamarra ligera por las mañanas pero por las tardes bien hidratado porque continúa el calor sofocante en la comarca lagunera. Tenemos un viento que alcanzará los 29 kilómetros por hora y una presión atmosférica en los 1014 milibares. Para los siguientes tres días la novedad, la nota meteorológica es que para el día jueves este frente frío va a estar causando fuertes rachas de viento y tenemos 19% de probabilidad de lluvia hacia la madrugada del viernes para que planlleven sus actividades, incluso podría estar acompañada con actividad eléctrica, por lo pronto tenemos máximas que ascenderán hasta los 36 grados y mínimas de 17 grados. En el mapa de la comarca lagunera bueno podemos ver que Parras de la Fuente tiene una máxima de 28 grados y el resto de los municipios de la comarca lagunera en los 35 grados. Y es que en el mapa satelital bueno ya estamos esperando la llegada de este nuevo frente frío, el frente frío número 48 de la temporada ya que va descendiendo poco a poco, bueno y estará causando fuertes rachas de viento hacia el norte de nuestro país. Por lo pronto para la comarca lagunera bueno estamos esperando rachas de viento hacia el día jueves. Y bueno si está viajando para Monterrey el día de hoy es un día con mucho viento. Al igual que en Saltillo este frente frío vaya que se adelantó y de igual manera están esperando lluvia hacia el día miércoles jueves también. También tienen una máxima de 34 grados y una mínima de 14 grados. Durango con viento también 30 grados a la máxima y 11 grados a la mínima. La Ciudad de México, bueno las condiciones mejoran para la capital de nuestro país. Tiene una máxima el día de hoy de 27 grados y una mínima de 11 grados. Guadalajara 32 grados a la máxima y 11 grados a la mínima. Y Ciudad Juárez 30 grados a la máxima y 16 grados a la mínima. También un día de viento en Ciudad Juárez. Y bueno tenemos una luna que ya poco a poco va creciendo todavía sigue siendo una luna nueva y el día de hoy tendrá 3% de iluminación. Oiga pero para este calor les recomiendo refrescarte con jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Frescate y disfruta jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Soy Ángela del Río, le recuerdo mis redes sociales Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente les estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información, yo regreso en la siguiente media hora.